Amigo, veo que traes ahí Maribel Guardia a Ana Bárbara. Así es, muchas gracias. Y pues vamos a ver por qué esto, el año 7, todavía no termina. Y como dijimos, iba a ser un año de juicios, de enfrentamientos, de separaciones y todo lo que aquí ya hemos interpretado. Entonces, tenemos la situación de Maribel Guardia, que tiene estos números. Y esto, recuerden, también ustedes se pueden sentir identificados, los que nos están viendo, con los números. Porque hablamos de vibración de números. Entonces, ¿qué nos dice esta fecha? 29 de mayo del 59 y trae la letra M, que es el 4. Este año está marcado porque ella es número 4. Más 7 nos da 11, el número de la baja frecuencia, el número del juicio personal. Y si le sumamos este 7 que viene arrastrando con este 5 de aquí, es la rueda de la fortuna que viene contra ti para que te juzgues a ti mismo. Entonces, ya lo habíamos comentado contigo, Gustavo, que ella no iba a demostrar este dolor inmediatamente, que fue algo tan fuerte que todavía no lo iba a asimilar y se iba a refugiar en el trabajo. Pero el problema viene ahora. Este 11 antes del 5 nos está hablando de un dolor reprimido y de una cuestión incluso que va a despertar cuestiones del pasado. Va a estar en una situación extremadamente vulnerable, extremadamente sensible. Entonces, tiene que cuidar incluso su estado de salud porque puede haber síntomas apenas de depresión, de ansiedad. Entonces, estamos hablando de alguien que se está consumiendo por dentro y que apenas va a empezar a depurar estas situaciones. Amigo, ¿cómo no? Se le muere el hijo, el único hijo. Después de eso, aparece un mensaje en redes sociales de su consuegra diciéndole, pues te vas, vete tú con tu hijo, o sea, muérete, pero a José Julián, o sea, el niño, aquí lo dejas. O sea, cuando... Y luego el bombazo que soltó ayer de la separación de Marco Chacón, yo creo que son tres cosas devastadoras para cualquier ser humano. Aquí están, y lo has dicho muy bien, tres situaciones devastadoras. Aquí están los trescientes. Entonces, a esto nos estamos enfrentando. Recuerden que es el año de las separaciones y esto no se acaba hasta el 31 de diciembre de este año. Vamos a seguir teniendo noticias de este tipo. A las 11.59 de la noche. Desafortunadamente. Entonces, las tres están cumplidas, pero vamos a ver a una Maribel que se sigue resistiendo a muchas situaciones. El problema aquí es que ella resiste, resiste demasiado y todo eso le está empezando a pasar factura. ¿Qué podemos ver más adelante? Bueno, pues vamos a ver a lo mejor a una persona que va a dar la cara, que va a hablar y que se va a romper ante las cámaras. Acuérdense que cuando yo les digo que alguien se va a romper en frente de las cámaras, sucede. Entonces, vamos a tener precisamente a la mujer que no hemos visto por muchos años, a la verdadera persona a la que siente, a la que nos va a exponer todo esto. Y sí, como tú lo acabas de decir, es un bombazo porque son trescientes y es un once. Entonces, trae este cinco, insisto, rueda de la fortuna. El destino viene, no en mi contra, pero viene a enfrentarme conmigo misma, en este caso, con ella. Y el once, lo que desatan estos tres golpes precisamente. Entonces, lo va a tener que trabajar muy bien, porque si no, esperemos que no sea así, pero vamos a tener noticias de problemas de salud derivados de una cuestión de depresión. Porque efectivamente es un año muy difícil, es un año muy tremendo y es un año que, pues, ella lo cierra con mucha depresión. Y en el, perdóname, en el once y en el dos, ¿qué tienes ahí? En el once y en el dos precisamente es esto, es la batalla con sus sentimientos. Entonces, es volver a renacer. Este cinco no es completamente malo, nos está ofreciendo una oportunidad de renacimiento. Pero sí, vamos a tocar un fondo, apenas está por tocar el fondo. ¿Por qué? Porque no ha asimilado todas estas emociones que han sido demasiado rápidas. Esto viene de golpes, como una luz, es como una avalancha que viene sobre de ella y que, esperemos, tenga la fortaleza de sobrevivir a esto. No la va a aplastar, porque el once es aprendizaje. Es el momento en el que ella se va a enfrentar y nos va a demostrar de qué está hecha. Pero sí nos va a hablar y se va, no sé, tal vez de alguna entrevista o alguna declaración fuerte a los medios en donde se sincere y nos diga problemas que ya venían desde antes de esta pérdida. situaciones que ya estaban marcadas, situaciones tal vez un tanto graves, porque esto ya lo venimos arrastrando, que a lo mejor ella no se quería dar cuenta de esto. Y estos golpes le van a abrir los ojos y esperemos que no sea demasiado tarde y no tengamos una situación después de enfrentamiento o conflicto con el lado sentimental. Si no le abre los ojos esto, ¿qué le va a abrir los ojos, no? Pues vienen situaciones, por ahí pueden aparecer fotografías, testimonios, videos, van a sacar cuestiones del pasado. Acuérdense que es el año en donde el pasado regresa, ¿se acuerdan? Que situaciones de hace muchísimos años iban a volver a salir. Yo te voy a decir una cosa, si vemos a una mujer vulnerable como la señora Maribel Guardia en este momento y todavía hay alguien que quiere rascar, todos tenemos un ayer y un pasado y quiere fastidiar en el pasado de Maribel Guardia, qué bajo y qué poca. Se tiene que cuidar porque efectivamente lo acabas de describir muy bien, van a tratar de rascar en el pasado, van a tratar de meter el dedo en la llaga y vamos a ver, es una persona que tiene el número 6 y el número 4, nos ha ganado, la queremos, es entrañable. La amamos. Y no nos va a gustar esto, pero es una prueba también para ella. Llegó el momento de elegir, de decidir, de mostrarse tal cual es si queremos detener esta situación. Entonces, sí puede estar complicado. Maribel Guardia cuenta con el amor de todo su público, pero además de su nieto, evidentemente, y de Ime Tuñón, o sea, su nuera, o quien fuera su nuera, va a continuar con ella, van a estar juntas, como hasta ahorita han generado una fortaleza, una barricada. Sí, pero este 5 y este 11 nos habla precisamente de fracturas familiares. Puede haber un sisma aquí y lo último que terminaría partiendo esta situación es que la alejen de su única ancla, que en este caso podría ser su nieto. Entonces, ella puede soportar toda esta situación, pero si esto traspasa y salen algunas situaciones que se malinterpreten o que de verdad vayan con toda la hazaña, puede haber una fractura familiar y es aquí donde hablo del riesgo. Incluso la vamos a ver un poco más, pues, físicamente, a lo mejor deteriorada. Lo vamos a notar en su aspecto. Entonces, pues, nosotros hay que animar, hay que ser justos y, bueno, esperar que esto no detone en una fractura familiar, en una cuestión de enfermedad, y no tengamos un desenlace desafortunado en que varias personas se arrepientan de lo que están diciendo, haciendo o de lo que hicieron. Porque aquí también hay cosas del pasado, mucho antes aún del deceso de su hijo, que pueden salir a la luz o que van a empezar a brincar y entonces esto, insisto, es como una avalancha que viene. Ahora, justamente hay 5 7, pero también están 5 9 dentro de esta numeralia que presentas de Maribel. ¿Los 9 hay forma de balancear eso que afecta o refuerza esta parte que dices? Bueno, los 9 es explosión total. Entonces, exactamente, insisto, puede venir por ahí alguna situación que detone un sisma para la familia. Entonces, ahí vienen situaciones de, pues, no sé, cuestiones de pareja, herencias. Bueno, o sea, apenas viene la avalancha de lo que inició con la partida de su hijo. Entonces, tiene que ser muy fuerte y no pasa nada. Si se tiene que mostrar tal cual es, llegó la hora de pedir ayuda, de mostrarse cómo es para poder soportar esta situación. Pero cuando dices eso, es de la resistencia, ¿no? Que Maribel Guardia como ha puesto, que se resiste, que se resiste. Pero en los números, ¿podemos ver algo del rasgo de personalidad de que realmente más que lo haga consciente de resistirse o de no mostrarse tal cual es que así es ella? Bueno, puede haber una situación inconsciente. También es como un modo de defensa. Pero acuérdate, el escudo ya está muy desgastado.